¡Hola! ¿Cómo están? Espero estoy súper bien. Bienvenidos de regreso a mi canal. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, me presento. Mi nombre es Lorena, tengo 24 años y vivo en Bogotá, Colombia. En el día de hoy, como lo dice en el título del video, les voy a explicar cómo conseguí trabajar con Corea.net, que para los que no sepan, Corea.net es una de las mayores páginas de información y eventos de Corea. Eventos como el mayormente conocido TalkTalk Korea, que es un evento que se hace cada año y el premio mayor de este evento, que es como un concurso básicamente, es un viaje a Corea completamente gratis. Este evento se hace anualmente y siempre informan acerca de este evento en la página de Corea.net. Entonces, les voy a comentar, así como entrenos, cómo conseguí esta oportunidad de trabajar con Corea.net y de otro programa nuevo en el que hago parte recientemente, que también les voy a comentar al final del video. El programa número uno, que es principalmente con Corea.net, es Los Reporteros Honorarios. Los Reporteros Honorarios es un programa que también se hace cada año. Estos Reporteros Honorarios es un grupo de personas compuestos por personas que viven tanto en Corea como en otras partes del mundo, así como este pachito que vive aquí en Colombia. Y tiene como finalidad elevar la imagen y la cultura de Corea en el extranjero. Entonces, estos Reporteros Honorarios básicamente se puede decir que es como una red global de periodistas, blogueros, escritores, que trabajamos juntos para hacer artículos que serán publicados en la página de Corea.net si son aprobados. Pues ya que estos artículos pasan exhaustivamente como por un proceso de revisión y si son publicados, a medida que vayas publicando más y más, te dan como unos incentivos, que básicamente es si eres como uno de los Reporteros Estrella, por decirlo de alguna forma. Tienes posibilidades de recibir un pago como tal, un pago oficial. Tienes la posibilidad también de obtener beneficios para tu viaje en Corea. Puedes recibir una identificación y un certificado que avale tu trabajo como Reportero Honorario, lo cual es súper beneficioso. También te dan la posibilidad de participar en eventos culturales y de educación de la cultura coreana y pues si estuvieras en Corea sería muchísimo más fácil. Digamos, si yo estuviera en Corea sería más fácil. Pero pues a nivel internacional también existen otros eventos que son más virtuales, más así, pero que no significa que sean menos importantes. Hace unos días tuvimos como la ceremonia de introducción para los Reporteros Honorarios de este año. Está en un directo que se hizo en el canal de YouTube de Corea.net, por si lo quieren ir a ver. Y básicamente ese es el programa de los Reporteros Honorarios. Por si ustedes están interesados, toca que le echen un ojito a la página de Corea.net. Cada año se estará abriendo esta convocatoria para Reporteros Honorarios. Y el segundo programa en el que también hago parte, que hace poquito, hace algunos días me dijeron que también fui seleccionada para ser parte de este programa, de esta academia, es el K-Influencer Academy, o sea, la academia de K-Influencers, que básicamente son influencers de la cultura coreana. También es promover la cultura coreana en el mundo a través de videos. Si ven la diferencia, hasta el momento el programa de Reporteros Honorarios está más enfocado al tema de creación y redacción de artículos. Por si de pronto eres de las personas que les gusta mucho escribir, y tal vez no así como video, este programa es perfecto para ti. En cambio, el K-Influencer Academy está más orientado a los creadores de videos acá en YouTube. Ambos programas están bajo la supervisión del Servicio de Cultura e Información de Corea, más conocido por sus siglas COSIS. Ellos son los encargados como de guiarnos por este camino de aprendizaje. Con el K-Influencer Academy se seleccionaron por grupos. Está el grupo intensivo y un grupo general. Básicamente el grupo intensivo somos 100 personas, según tengo entendido. Y en el grupo general es como el grupo de respaldo, que también será entrenado, pues se les dará como entrenamiento para el tema de videos, producción y creación de videos. Los dos grupos estamos enfocados en promover la cultura coreana, así que pues estoy haciendo este video para informarles que van a tener más videos míos, así por ahí dos, tres en la semana. ¡Oh my God! Dios mío, yo no sé en qué me metí, pero bueno, solamente les informo que precisamente por si están interesados en aprender más de la cultura coreana, recuerden suscribirse a mi canal y activen la campanita de la notificación para que cuando yo suba un video, si tengo suerte de YouTube, les va a notificar. Dicen que mi canal está un poquito a veces enfocado en un tema en particular, pero ya siendo parte de estos programas es necesario expandir mi conocimiento en la cultura coreana y para esto también los necesito para que ustedes estén conmigo, para que se queden acá, para que todo lo que quieran aprender de la cultura coreana también escríbanlo en los comentarios qué les gustaría aprender. Entonces es súper chévere, digamos, este programa de Key Influencer Academy, que es el que más me llama la atención porque es videos de YouTube. Yo soy buena para ambas cosas, como para escribir y para hacer videos, pero estoy más enfocada en hacer videos. Entonces con este programa de Key Influencer Academy vamos a recibir capacitación para que hagamos crecer nuestros canales de YouTube, para que tengamos mejores producciones en los canales de los videos, perdón. Y también dicen, según las malas lenguas, no mentiras, es real, es oficial, que vamos a tener también la oportunidad de participar en canales de televisión coreanos y también la posibilidad de crear contenido con colaboración de otros YouTubers de Corea. Entonces está súper cool este programa, ojalá, o sea, yo va así para tener suerte de aparecer algún día en un programa de un canal coreano. ¿Se imaginan? ¡Ah! Sería súper brutal. ¡Ah, Dios! O sea, yo solamente veo el trabajo que me toca hacer y ¡oh my goodness! Pero espero que queden ustedes conmigo, que les interesa, ¿les interesa o que les interese? Que les interese la cultura coreana así como yo. Así que porfa, quédense conmigo, suscríbanse a este canal y nos vemos en los siguientes videos que van a ser muy prontos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye, bye! Ambos programas están bajo el servicio... Bueno, ambos programas están bajo... ¡Uy! ¡Suscríbete al canal!